Año 1941, Segunda Guerra Mundial. Los nazis tenían bajo su yugo a toda Europa. El tercer Reich controla mares y océanos, evitando el abastecimiento de los aliados. Hitler tiene intención de continuar su expansión europea. Planea atacar la Unión Soviética con su estrategia de guerra relámpago. En Glasgow, Inglaterra, está el carguero SS Thyssenlund, un barco construido en los astilleros de Sutherland, por la línea Alby, pertenecía a una serie de cuatro buques con 126 metros de eslora y casi 5.000 toneladas. Era capaz de navegar a una velocidad de 10 nudos. Tras su votadura, fue requisado por la Real Marina Británica para apoyar a los aliados en la contienda. Se le aprovisionó con un cañón aéreo y varias ametralladoras. Este carguero completó tres viajes con éxito a Estados Unidos, Argentina y las Antillas Holandesas. En el canal de Suez sería su cuarto y último destino, antes de su fatal desenlace. Partió del puerto de Glasgow con las bodegas repletas de munición y vehículos destinados a reforzar la dura campaña del norte de África. Según el manifiesto del carguero, transportaba dos locomotoras, camiones, tanques y motocicletas que sobrepasaban con creces la capacidad de carga. El Cisirlon, al mando del capitán William Ellis y con 33 miembros de la tripulación, partió hacia Alejandría, Egipto. Debido a la gran actividad naval y aérea de los alemanes, alargó su ruta, rodea África y subió por el Mar Rojo. Tras una parada en Adén de dos días, el Cisirlon reanudó su marcha hacia su fatídico destino. La inteligencia alemana había encontrado pruebas de que posiblemente el Queen Mary, utilizado como transporte de tropas, se encontraba en el Mar Rojo. El 5 de octubre, se asignó la misión de hundirlo a dos bombarderos Heikel. Los dos bombarderos buscaron al Queen Mary durante varias horas sin ningún resultado. Ambos se acercaron lo máximo que permitía su autonomía, hasta el final del Golfo de Suez. Giraron en un amplio círculo sobre el estrecho de Hewwald. Aproximadamente sobre la una y media de la mañana se encontraron con varios buques. No se observaba actividad a bordo. Todo el mundo parecía encontrarse dormido. Eligieron como blanco el buque de mayores dimensiones y comenzaron el ataque. Lanzaron dos bombas que impactaron en el Cisirlon. Una impactó directamente sobre el puente de Magno. Otra atravesó la cubierta a popa hasta alcanzar las municiones almacenadas en la bodega 4, que condujeron de inmediato al hundimiento del barco. Se hundió rápidamente sin dejar tiempo de lanzar los botes salvavidas. La tripulación saltó directamente al agua. En 20 años de inmersión hemos visitado muchos naufragios. Los que se pudren en la superficie han sido saqueados por los hombres antes de ser destruidos por las olas. Están completamente desechos. Esos naufragios medio hundidos no valen nada. No he visto ninguno bien conservado a menos de 20 metros de profundidad. Un carguero inglés hundido en 1942 en alguna parte del canal a 30 metros de profundidad. Ningún superviviente, lugar indeterminado. Hay que encontrarlo. Ah, es la clásica historia de la aguja en el pajar. Pero vale la pena. Llama a la van a su puesto. Vamos a recorrerlo sistemáticamente. Preparé un gráfico graduado en altura y distancia. Vamos a recorrer. Vamos a recorrer. Vamos a recorrer. 248.2500. Ahí está. Veo lo mástil. Eh, Fontel, adelante. 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 Tras la visita de Yacousteau, el barco estuvo otra vez desaparecido durante casi 30 años. Cousteau y su tripulación nunca revelaron la localización del buque para evitar el espolio del carguero. Fue después cuando unos buceadores israelíes localizaron en 1974 el Ciserlón y lo dieron a conocer al mundo. Desde ese momento es un lugar de buceo de clase mundial, los restos ofrecen una fascinante mirada hacia el pasado que te hacen partícipes de la historia. En la actualidad casi 100 buceadores por semana visitan este trozo de historia en la profundidad del Mar Rojo. Si nos situáramos con un satélite en la localización exacta del Ciserlón, siempre encontraríamos un barco de buceadores preparados para la inmersión. En esta ocasión acompañaremos a los buceadores del Contesa Mía en sus inmersiones. Normalmente para visitar el Ciserlón suelen ser un tour de 7 días de viaje donde se recorren distintos puntos de buceo con una media de 4 inmersiones por día. En este tipo de inmersiones a bajas profundidades, los buceadores deben tener cierta experiencia. Mínimo unas 30 inmersiones registradas y la certificación de ADVANCE de Padditt. Al realizar 4 inmersiones al día, es obligatorio estar formado y poseer el título de Nitrox de mezcla de oxígeno enriquecido. Esto proporciona más tiempo de buceo sin descompresión, significa más tiempo bajo el agua, especialmente en inmersiones sucesivas. Todas las inmersiones comienzan con un briefing, donde se explica qué se va a realizar en cada inmersión. Para ver el Ciserlón, en su totalidad es necesario realizar 3 inmersiones. En nuestro recorrido bajaremos hasta cerca de 33 metros de profundidad, cerca de la hélice, para encaminarnos en dirección al cañón y la ametralladora. Cerca de allí están los efectos de la segunda bomba, donde descansa parte de la munición. Continuaremos nuestra visita hacia la locomotora, para luego volver hacia la cubierta del barco, visitando las bodegas, los camarotes y acabando en la prueba del barco. Con la lección aprendida de cómo hacer la inmersión, los buceadores se equipan y revisan el equipo para evitar problemas bajo el agua. saltamos y una vez en el agua, para evitar las posibles corrientes, se desciende lentamente por un cabo anclado al pecio, hasta una profundidad de casi 26 metros. Según vamos descendiendo y compensando los oídos, se empieza a deslumbrar la silueta del barco. Lo primero que nos encontramos, a casi 30 metros, es una inmensa hélice, cubierta de coral, junto a su timón. Viendo su tamaño, nos empezamos a hacer una idea de las dimensiones reales del barco. Rodeamos la hélice por su derecha, para encontrarnos con el cañón y el antiaéreo, en lo que queda de la popa. A pocos metros de allí, observamos el lugar de impacto de la segunda bomba, que partió el barco por la mitad. Entre los restos, se aprecia la munición y dos tanques. Si nos acercamos lo suficiente en algunos proyectiles, se puede ver hasta el fabricante y el año de su fabricación. Más adelante, encontramos una de las dos locomotoras. Debido a la explosión, fue lanzada casi 20 metros más allá del barco. Volvemos al barco flotando, con esa sensación de ingravidez. Recorremos uno de los pasillos laterales de la cubierta, que nos dirige lentamente a la zona de los camarotes y a la bodega de carga. Visitamos el camarote del capitán. Después, entrando por las bodegas, nos dirigimos a inspeccionar la carga del barco, destinada a reforzar la lucha del norte de África. Aquí descansan todas las motos, camiones y municiones que nunca llegaron a su destino. Explorando las bodegas, nos damos cuenta que al final Custo podía tener razón sobre el espolio que se realizaban en los barcos. Muchos objetos, como insignias, manillares, faltan de sus ubicaciones originales. Aún así, la curiosidad puede con todo esto, y el tiempo en la bodega se pasa deprisa. Dirección a la prueba del barco, vemos los restos de los dos depósitos. Ya en la proa, podemos ver el elevador del ancla, con sus dos cadenas. Es como si estuviesen aún esperando que alguien le ve anclas. Después de inspeccionar el barco, observamos cómo la vida se abre el camino. El paso del tiempo ha traído al barco vida, en forma de coral y peces. En el fondo, espera por siempre el SS Thysselon, que salió un septiembre de 1941 de Glasgow, y nunca volvió a Puerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!